La decimosegunda versión de Playatón Muy contento por la aceptación y por la vinculación cada vez de más actores, de más entidades de la ANDI, del Ministerio de Medio Ambiente, de más voluntarios, de más entidades, de más empresas por tanto la actividad como tal se va consolidando Lo hemos dicho, el mérito está en que efectivamente estas actividades terminen ya con el tiempo en unas actividades lúdicas, recreativas y artísticas porque después de repasar y entrar al área de influencia o de incidencia donde podemos llegar en el mar a retirar residuos, no encontremos nada porque hemos hecho un buen trabajo, no solo limpiando lo que está sino adquiriendo y llegando a un nivel de conciencia de la gente, de los habitantes, de los amarios en que no hay que arrojar basura ni al río ni a las calles que luego terminan aquí en el mar Importantísimo el reciclaje, importantísimo la separación en la fuente importantísimo la entrega de los materiales posutilizables a las campañas a los puntos que se van a establecer en contacto y en coordinación con la ANDI y la idea es empezar a generar esa conciencia, que los amarios, que cada uno de los habitantes de esta ciudad, cada uno de los habitantes de cada unidad familiar entiendan y sepan que hay que separar, que el relleno sanitario tiene un techo una vida útil, que solo le quedan 10 años y que luego tendríamos que buscar otro espacio de la ciudad para llevar estas actividades Más del 70% de lo que llega al relleno podría ser reutilizable, podría ser aprovechable Llegan 400 toneladas de residuos sólidos a nuestro relleno sanitario todos los días ¿Por qué no empezamos? La Santa Marta está cambiando La pregunta es, los amarios también estamos cambiando ¿Qué hace usted por la ciudad? ¿Qué hace usted por el medio ambiente? ¿Qué hace usted por alargar la vida útil del relleno? ¿Qué hace usted por... en que entre todos podamos transformar y cambiar y convertir esta ciudad en una de las mejores ciudades de este país? En el día de hoy estamos organizando la primera playa torta del 2017 Sin embargo, debemos saber que desde el 2.000 hasta la fecha hemos realizado 12 playa torta Pero en el día de hoy tiene una particularidad y es que estaremos realizando además de limpieza sin marina, limpieza sin reciclato Hoy por primera vez en Santa Marta estamos haciendo recolección de residuos sólidos Estos son todos los materiales como llantas, materiales de carros, pistas de computadores, celulares que ya no tengan en su casa, que normalmente no se las quedan los grandes recolectores Hoy es la oportunidad que estaremos aquí en esta playa torta reciclando también y haciendo la recolección de este tipo de residuos Por eso la invitación es para todos los amarios que vengan a la playa del Rodadero a las playas de los Vesta Matar, se vinculen en esta playa torta porque estamos trabajando porque Santa Marta sea la ciudad más limpia ¿Quiénes participan en la playa torta? ¿Qué invitados tienen? Bueno, en esta playa torta tenemos más de 5 voluntarios que estarán distribuidos en las 4 categorías Categorías submarinas con unos cursos que ya están listos para empezar la limpieza submarina Categorías terrestres, tenemos Bessy Clatón y por consumo Hoy tendremos invitados especiales como Carlos Vive y Michelle Torres Bueno, hoy con los chicos de acá del Club Deportivo Standard Park estamos participando en la limpieza de playas que es una iniciativa que es muy muy importante para el cuidado de todas nuestras costas Así que bueno, muy contentos de poder participar acá con el club Bueno, esta iniciativa es muy importante de que todos estemos involucrados porque ayuda a que los chicos entiendan el cuidado por las playas, por la fauna, por la ecología que bueno, es lo que tenemos que dejarnos de aquí para el futuro ¡Suscríbete al canal!